Soy Susana Pérez, directora de Smart Industry en Tecnalia. Estamos en el stand en la Bienal de Máquina Herramienta, tercer día de feria. Os voy a explicar lo que traemos como muestra en el área de Digital Brain. Es la parte que llamamos de inteligencia dentro de la producción flexible y el Manufacturing Analytics. Desarrollamos aplicaciones que tienen que ver con la representación virtual de los assets físicos que están en la parte de producción en una línea de Manufacturing. Generamos tanto KPIs de producción en línea para tomar decisiones o mejores decisiones en cuanto a optimización de la producción, reutilización de desecho en el caso de que sea posible para un postproceso, mejora de la calidad y sobre todo optimización de los parámetros y calibración. La visualización es muy importante sobre todo para la adopción del operario dentro de la cadena de producción y que no encuentre una barrera sino que lo encuentre como una solución que le va a aportar mejor rendimiento a su trabajo, mejor flexibilidad y una disponibilidad mayor de todos los productos en la línea de producción. En la zona de Digital Brain estamos mostrando también soluciones de logística inteligente. En concreto estamos desarrollando electrónicas para la monitorización en tiempo real de productos, materias primas, utillajes y si queréis más información podéis venir al stand de Tecnalia en el pabellón 1. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.